Pero olvido posada, pues no puede andar mi esposa amada. No sean inhumano, tengan caridad, que Dios en los cielos, que Dios te enviará. No sean inhumano, tengan caridad, que Dios en los cielos, que Dios en los cielos, que Dios en los cielos, Dios en los cielos, que Dios en los cielos, que Dios en los cielos. que yo voy a vivir. Posada te pide, amado castelo, por solo una noche, la reina del cielo. Mi esposa es María, es reina del cielo, y madre pastela. Mi esposa es María, es reina del cielo, y madre pastela. Mi esposa es María, es reina del cielo, y madre pastela. Mi esposa es María, es reina del cielo, Dios Padre, amado castelo, Que señores, su gran caridad, y les colgues tierras de felicidad. Que señores, su gran caridad, y les colgues tierras de felicidad. Que señores, su gran caridad, y les colgues tierras de felicidad. Que señores, su gran caridad, y les colgues tierras de felicidad. Que señores, su gran caridad, y les colgues tierras de felicidad. Que señores, su gran caridad, y les colgues tierras de felicidad. Que señores, su gran caridad, y les colgues tierras de felicidad. Que señores, su gran caridad, y les colgues tierras de felicidad. Que señores, su gran caridad, y les colgues tierras de felicidad.